¡Ay, qué linda es el solcito en todas las estaciones del año! El verano ya terminó, pero cuando aparece el sol en otoño, también me encanta sentarme en un jardín y disfrutarlo. Disfruto de los días más frescos, de los árboles que cambian sus colores. ¡Ay, me encanta ver cómo el viento vuela todos los hongos que caen al suelo! Bueno, no solo el viento. ¡Ay, me encanta el otoño! Además, en esta época empieza a oscurecer un poquito más temprano. ¡Sí, tenemos más tiempo para mirar las estrellas! ¡Alto, esperen! Estas no son las mismas constelaciones que veíamos en verano. ¡El cielo cambió! ¡Hay otras constelaciones! ¡Hay que investigar! ¡Esto es un trabajo para la investigadora marrotita! ¡Miren! ¡Por allá hay dos estrellas muy brillantes! ¡Son los hermanitos del cielo, claro! ¡Castor y Polux! ¡Hola! ¡Hola, hermanitos! Ellos dos forman la constelación de Gémini. Es fácil encontrarlos porque, miren, sus estrellas forman un rectángulo. ¡Ay, cómo me gustan los hermanitos del cielo! A estos hermanos los dibujan desde hace mucho tiempo, desde la época de los griegos. ¡Hace más de 2.500 años! ¡Uuuh! Uno de ellos tiene un gran secreto. ¡De amplio con un superpelescópico! Son dos estrellas muy brillantes, girando una alrededor de la otra. ¡Guau! ¡Son dos estrellas juntas! Pero hay un montón de secretos escondidos en el cielo. ¿Vos? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí están las tres marías! ¡Sí! ¡En otoño también podemos verlas! ¡Ay! Las tres marías forman el cinturón del gigante Orión. ¡Por ahí veo algo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡En el cuchillo del gigante! ¡Ahí! ¡Miren! Este puntito luminoso me parece que está disfrazado de estrella. ¡Te atrapamos! Usted, punto luminoso, no es alguien que nos escucha. ¡Cuéntenos! ¿Qué es en realidad? ¿Usted de qué creen que se esconde allí? ¿Un tesoro? ¿Un huevo frito? ¿Una luciérmela? ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¡Es la enorme nebulosa de Orión! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero este lugar está lleno de gas y polvo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Ah! ¡Ay! ¡Miren! ¡Acá adentro también hay estrellas! ¿Cómo dice tripulación? ¡Claro! Es que cuando este gas se amontona, queda todo apretujado, se pone muy, pero muy, pero muy caliente. ¡Tan caliente! Que se forma una nueva estrella. ¡Es por eso que hay tantas estrellas en esta nebulosa! ¡Guau! ¡Esto es enorme! ¡Y desde la Tierra la vemos como un puntito y nada más! ¡Claro! ¡Es porque está muy, pero muy lejos! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Ahí está! ¡Uno de mis animales preferidos! Con estas estrellas dibujamos su cabeza y su melena. Con estas otras dibujamos su cuerpo. Tiene garras y está muy apriento. ¿Quién es? ¡No! ¡No es una percha y no es un ratón! ¡Es Lego! ¡El león! ¡Buenísimo! En el cielo de otoño podemos encontrar a los hermanos de Gémini, al gigante Orión, a la Cruz del Sur y al león Leo. Hay mucho para descubrir en el cielo durante todo el año. Si quieres enterarte de más, ¡hacelo acá! En El Planetario. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!